Hola, ¿qué tal? Un saludo desde World Providence y Santa Catalina. Aquí les traigo las noticias más relevantes. Desde el mes de febrero, la Corporación Cultural Cabildo hizo presencia en World Providence para realizar un proyecto de ayuda humanitaria con enfoque étnico-cultural. Este fin de semana finalizó este proceso. La Corporación Cabildo realizó el cierre de un proyecto que reunió a agricultores, cocineras, costureras, artistas, niños, jóvenes y sabedores para la construcción de un plan de reconstrucción social, económico y cultural. Con esas personas construimos un plan. ¿Cuáles eran sus sueños? ¿Cómo veían ellos una reconstrucción en lo social, lo económico y cultural? Y desde entonces hemos venido trabajando juntos, hemos venido construyendo juntos, hemos venido realizando esos sueños que hoy nos permiten tener un cierre, no solamente aquí en Providencia, sino que lo acabamos también de hacer en la ciudad de Cartagena, en el marco del mercado cultural del Caribe. Los diferentes gremios locales de la cultura se reunieron para demostrar un poco de lo que fue compartido durante el mercado cultural del Caribe y su proceso social de innovación organizativa. Lo que estamos viendo son cocineras tradicionales, que a partir de esta experiencia empiezan una asociación de cocineras, empiezan a reactivar su economía, pero con una visión de organización. Tenemos a unos agricultores asociados pensando en el desarrollo colectivo. Tenemos unos pescadores que aunque no estén presentes aquí, han venido trabajando un plan de su reconstrucción, de su economía. A pesar de que es el cierre de este ciclo, las asociaciones seguirán su proceso. Las costureras locales que están haciendo ropa para dotación de la gente que está trabajando aquí, las cocineras tienen proyectos organizacionales para inclusive ir a cocinar en eventos afuera, los músicos siguen su proceso de circulación, los artistas estamos pensando en una itinerancia. Aunque este sea el cierre de este ciclo, es apenas el inicio de las iniciativas locales organizadas. Por otra parte, la comunidad en World Providence vuelve a quejarse por el servicio de salud en el municipio. Según los isleños, disponibilidad de especialistas y prioridad en citas cuando viajen a San Andrés serían algunas de las necesidades. Algunos usuarios de la nueva EPS vuelven a manifestarse sobre el servicio en el municipio. Uno de ellos dice que su esposa lleva más de un mes en la hermana isla de San Andrés tratando de ver al especialista. Tiene como 25 días tratando de conseguir una cita y ha sido muy difícil. La situación es muy difícil para permanecer en San Andrés todo este tiempo. Económicamente tiene pérdidas por faltar al trabajo y uno tiene que ir varias veces al especialista en San Andrés. Es muy difícil, así que sugiero que comiencen a enviar especialistas a Providencia de nuevo como hacían antes. Por otra parte, Ruth Villarreal sufrió un accidente de tránsito hace cinco meses, pero hace dos meses no ha podido acceder al ortopedista. Mire cómo estoy yo en esta situación. Necesito que me valore el ortopedista. Aquí en Providencia nos tienen abandonados. Son muchas personas que necesitamos ir a médicos, sea afuera, sea San Andrés, pero la verdad que no sé qué es lo que pasa. Yo estoy pagando mi salud. Eso no es regalado. Los afectados dicen que han contactado diferentes instancias, pero no han recibido ningún tipo de solución a este problema que no solo los afecta a ellos, sino a muchos providencianos. Piden las autoridades sanitarias que revisen este tema.